Hola, muy buenas tardes para todos. Pues aquí agradecemos a Dios que estamos muy bien. Pues ahorita nos encontramos aquí en la aldea de Las Joyas de Zacualpa. Y pues venimos a dejar una ayuda. Bueno, así es, ¿verdad? Pues aquí estamos en otra aldea. Es Las Joyas y aquí vamos llegando con otra familia más. Y aquí vamos a llevar las cosas. Venimos de parte de Orfilia Guayaz. Es la segunda parte que vamos entregando. Bueno, así es, ¿verdad? Saludamos a Orfilia Guayaz. Gracias por el saludo, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Ella se encuentra allá en San Francisco, California. Pues aquí le mandamos saludos. Y ahorita vamos a ir hacia la casa de la familia. Vamos a ir a conocer. Ahí hemos estado. Ay, se me olvidó. Antes. Pán. Va. Ya nos encontramos aquí en la cajita. Y ellos nos dicen que hay la vivencia. Eh. Bueno, y aquí llegamos, llegamos aquí con otra familia más. ¿Se llama Sebastián? Bueno, aquí vemos a un jovencito, él se llama Sebastián. ¿Telma? Bueno, esta niñita se llama Telma. ¿Se llama? ¿Se llama? Candelaria Bueno, aquí vemos a la señora, ella se llama Candelaria. Doña Candelaria, ¿la Jari? Sí, está planta. Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno. No. Ajá. Bueno, aquí le estaba preguntando, ¿verdad? Doña Candelaria, que si... Esta casita, ¿verdad? Vemos aquí, pues ella dice que no es de ella. Una posada que les han dado, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí andan sin pagar nada, ¿verdad? Pues aquí vamos a hablar un poco con Sebastián. Ah, Sebastián, ¿cá te ha ido a la escuela? ¿cá te ha ido a estudiar? ¿Cá te ha ido a la escuela? ¿Cá te ha ido a la escuela? Quinto. Quinto. ¿Para no? Trece. Bueno, este, primeramente ellos dos son hijos de la señora. ¿Cómo se llama? Candelaria. Candelaria. ¿Cuántos años tiene el muchacho? Trece. Trece. ¿Y la niña? Telma. Telma. Nueve. Nueve. Bueno, ellos dos son hijos de Doña Candelaria. Así es. Y aquí se llama Sebastián. ¿Verdad? 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 Ah, bueno, pues aquí escuchamos, ¿verdad? Yo le estaba preguntando aquí a Sebastián, ¿verdad? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para ganar su dinero? Pues para comprar sus cosas. Y él me comenta aquí, pues gracias a un tío que le está apoyando aquí. Las vecinas nos dijeron, ¿verdad? Que ella es una señora especial y pues tiene sus dos hijos y por eso yo estoy preguntando aquí a Sebastián. bueno así es verdad pues por eso hablamos más con sebastián que con ella porque ella es una señora especial pues gracias a dios que aquí tiene a sus dos hijos verdad pues aquí lamentamos esta situación de ellos verdad pues si se dan cuenta cómo viven ellos pues tienen una humilde cocinita creo que es una cocinita la cocina y de 5 al igual a 5 al igual y ay 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 Bueno, aquí vemos la cocinita de doña Candelaria, ¿verdad? Tiene su humilde cocina, aquí donde ella cocina, según que nos cuenta su hijo Sebastián, pues él ya es un jovencito, ¿verdad? Pues aquí nos comenta de que doña Candelaria es la que prepara los alimentos y tortea esta humilde cocina. Y creo que el dormitorio es otro lado donde ellos se quedan. El dormitorio dice que es cocina de un tío o de su abuela. De su abuela. Ah, de la abuela. En la cocina de la abuela es donde... Sí, el duerno. Ajá. Entonces es como que nos estamos dando cuenta que ella no tiene nada más. Simplemente esta cocina nada más. ¿Y su que hay mucha gente? Sí, mucho más. O sea, sí, un saludo. Ah, sí, un saludo. Ah, vaya. Bueno, aquí vemos a Sebastián, ¿verdad? Aquí le estamos preguntando que qué había pasado en el pie. pues él me comenta acá que anda buscando leña y por un descuido pues de plano le dio un machetazo a su dedo. Ahí vemos verdad que lo tiene afectado. Siempre cachajón para que cuantos afectarse. Bueno, aquí estamos viendo a ellos verdad que es triste y lamentable la situación de ellos, que no tienen una casita propia verdad. Y bueno pues esta es la historia de ellos. Gracias por ver el video, por ejemplo, si hay algo que necesita aquí en la cocina, yo creo que vamos a hacer entrega a él porque la mamá como que no nos entiende. Un poco de verdad, entonces ahorita vamos a explicarle aquí a Sebastián. Sebastián, hoy es una buena familia, hoy es una buena familia, hoy es una buena familia. Hoy es una buena familia, hoy es una buena familia, hoy es una buena familia. Bueno, aquí ya explique un poco aquí a Sebastián, pero verdad que gracias a Ortilia por esta ayuda que aquí vamos a dejar con ellos, ya que ellos verdad son niños verdad, pues vemos que su mamá es especial. Y pues ahorita vamos a hacer entrega y pues ahorita vamos a hacer entrega de la segunda parte de la ayuda que traemos que gracias al apoyo de Orfilia. ¿Ahorita vamos a hacer entrega? Bueno, bueno, así es verdad, pues Sebastián. Bueno, aquí les estoy diciendo a Sebastián, verdad, que si tendrán un canastillo por ahí para poder entregar las cosas. Bueno, bueno, ahorita vamos a hacer entrega de lo que traemos. Aquí traemos dos poquitas de hincaparina, una libra de avena y seis libras de frijol. En cada bolsa hay tres libros. Se rompió, se rompió. Se rompió, se rompió. Se rompió, se rompió. Vamos a buscar una bolsa. Déjalo ahí en la mochila, ahorita vamos a acomodar. Y aquí hay dos botellas de aceite y tres botecitos de frijol. Carta de abel, ¿la dijiste? Ah, aquí hay una libra. Echadlo, Kiki. traemos sopa, fideos, aquí hay 3 bolsas, aquí hay 6 bolsas de fideos y una bolsita de leche, 10 libras de azúcar, aquí hay 5, más 5, 10, traemos arroz, aquí hay 3 libras, más 2, son 5, traemos 5 libras de sal y también trajimos jabón, trajimos 2 tiras de jabón, aquí hay 2 tiras de jabón, 2 taradas, 2 taradas de jabón, traemos detergentes, 4, 8 bolsitas, aquí trajimos 10 pesales de pan, 10 pesales de pan, bueno pues agradecemos a Ophelia por esta ayuda, pues ya que aquí lo que se gastó aquí en productos, gastamos, vaya, gastamos 268 y pues acá, verdad, vamos a dejar también 100 pesales en efectivo. Bueno, pues ahorita voy a hacer entrega de los 100 pesales que traemos, la verdad que viene de parte de Ophelia, pues ahorita la voy a explicar a dueña Candelaria, ¿sí me va a hablar? Candelaria, eh, ya que más 100 pesales, eh, ¿sí me va a hablar? 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 Bueno, aquí estoy explicando a doña Candelaria, verdad que aquí voy a hacer entrega de 100 pesales en efectivo aquí a su hijo, que es Sebastián, ¿sí me va a hablar? ¿sí me va a hablar? En el caso de Olfelia, que es ingeniería, tengo que hacer en Estados Unidos, en los ciudades haré un poco como la mayoría de la gente haría, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Sabías que es el que tiene que decir no? ¿sí me va a hablar? Si se tiene que decir no, 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 Que es el camino que tiene que hacer, ya no, 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 yo, no, 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 no. Gracias. Aquí lo dejamos, y pues aquí como escuchamos a doña Candelaria también, como que le da pena hablar, dice, y pues igual, ¿verdad? Como ya escuchamos que es una señora especial, pues, pues, me agradece, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Pues agradecemos a Porfilia, que por su gran apoyo, ¿verdad? Porque la verdad, aquí ella, ¿verdad? Hizo feliz a esta familia, gracias a su apoyo. Ya que nosotros buscamos a las personas que sí lo necesitan, pues, aquí vemos a Sebastián y a la nena, ¿verdad? Que ellos están aquí, me imagino que se sienten felices. Bueno, pues, ella quiere hablar. Gracias por nuestra cosa. Bueno, pues, ellos agradecen. Agradece de todo corazón, ¿verdad? De lo que trajimos, porque vemos, ay, es verdad que aquí andan bien alegres, ¿verdad? Porque vieron que trajimos todo esto, gracias a Porfilia Guayase, que Dios le bendiga, y le multiplica todo lo que ha mandado. Y aquí a Porfilia Guayase, le dices que el dinero, pues, 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 le compren lo que necesiten aquí en su, bueno, aquí en su familia, ¿no? Que no lo, que no lo malgaste así, para que sea algo necesario para que, para que las ayude, pues. Sí. 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 Por ejemplo, si el chiquillo aquí lo está con un chimo o un chiquillo que con un rajo el chiquillo y lo otro, es un guaclé y lo hecha. Ya le expliqué a Sebastián. Le agradecemos a Orfilia por esta ayuda, que Dios le bendiga. Esto es todo lo que pudimos dar a conocer acá en la aldea de Las Joyas. Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal que se llama Juntos Podemos GT y también nos pueden buscar en Facebook con el mismo nombre. No olviden dejar sus likes. Saludos para todos. Especialmente, ¿para quién crees? No, en serio. Para Orfilia, Callace, ¿verdad? Y para todos, ¿verdad? Para todos aquellos que nos han apoyado siempre y los que miran nuestros videos. Dios me los bendiga.